Los empresarios grandes están por él a favor porque ellos son cortoplacistas, están viendo que este año no le está yendo tan bien como el año anterior y que el año anterior no le fue tan bien como el año previo y por lo tanto creen en su imaginación que esto traería certezas, que si se aprueba traería certezas, pero su infinita ignorancia política no saben que una constitución no solo se aprueba, sino que después se implementa. Y esta constitución tiene 61, piensa tú que la constitución actual tenía 155 artículos, esta tiene 61 disposiciones transitorias, o sea casi un tercio de la vigente. Y esas disposiciones transitorias requieren de 30 leyes para poder echarla a andar. Entonces no entienden que si quieren incerteza, si quieren certeza, la mejor manera es quedarse con la actual y reformarla. porque partir con una constitución de cero, donde hay que pedirle al presidente Boric de extrema izquierda que mande 30 leyes y que se discuta en el Congreso, nos vamos a morar 5, 6 a 10 años. Y ahí sí que van a tener incerteza. Pero como ellos están tan centrados en el dinero, no son capaces en su psiquis de comprender que una constitución no se instala y empieza a operar, sino que requiere de un ecosistema de leyes que tienen que mandarse al Congreso y que tienen que discutirse. Y eso sí que es incerteza. Entonces los empresarios tienen esta miopía, este efecto miope de mirar algo como con un voluntarismo tremendo. Bueno, si se aprueba, entonces ya llega la certeza al mundo. Y yo les preguntaría a ellos si con los dos gobiernos de Boric, los dos años de gobierno de Boric que quedan, ellos van a traer los 100 mil millones de dólares que se llevaron de Chile? Los mismos empresarios que quieren el apruebo. Van a volver inmediatamente? Van a traer sus 100 mil millones? La verdad es que no. La verdad es que no los van a traer de vuelta. Mientras no se aclare todo, entonces vamos a entrar en una vorágine tremenda. Y fíjate que hay mucha gente que quiere que se apruebe solamente porque están agobiados, están cansados. Yo me acuerdo hace cuatro años de una entrevista y dije al final del camino, que no sé cuándo sea, los chilenos van a terminar aprobando por cansancio cualquier cosa. Porque así funciona la izquierda. Te desgasta, te desgasta, te desgasta. La izquierda, yo puse un tuit recién hace poco, es como el matón del curso. Entonces, y la derecha cree que, que comete el error de creer que el matón del curso, uno lo apacigua si le entrega algo, por ejemplo, como una constitución socialista. La izquierda sabe oler el miedo, lo huele, lo olfatea. Y por lo tanto viene por más. Entonces yo creo que la única manera de parar el matón del curso que hace la izquierda es pegándole más fuerte y demostrándole que no se le teme. Pero aquí los empresarios no son de izquierda ni derecha, sino que son siempre del gobierno de turno. Y su único Dios es el dinero. Y si huelen que hay la posibilidad de que la situación cambie para que haya más dinero, van a estar por eso aun cuando se destruya el país. Pero los microempresarios, los emprendedores, la persona que armó un almacén, en definitiva el empresario grande que está por él a favor es depredador, son depredadores. Y siempre creen que su problema no lo está. No compiten en el mercado, sino que son amigos del poder, ¿verdad? Son socios del poder. Así es. Es inconstante. Gracias.